¡Ojo! La gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy vamos a comprobar a ver si en el automático efectivamente con la función overdrive los que la tienen, ayuda a que el carro baje más despacio, o sea ayuda a detener el carro a la hora de bajar ¿será que sí? ¿será que no? ¿Por qué hago este video? No es tanto que yo lo piense así, es más por informarlos a ustedes porque resulta que en un video anterior que yo hice, yo aconsejé usar el freno de caja al bajar pero poniéndole la función 2 o la función 1 o L, listo, dependiendo la inclinación de la bajada y hubo gente que lloró mucho en los comentarios, en el comentario me le bajaron lleno de lágrimas diciendo que no, que resulta que como realmente se tiene que bajar un automático es con la función overdrive, que esa es la que sirve para bajar el carro para los que tienen la función, entonces vamos a comprobar el día de hoy con este Nissan March que obviamente los Nissan March son famosos porque tienen su función overdrive a ver si sí funciona realmente o no funciona realmente el overdrive a la hora de bajar pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha le estaré dando a la lista de reproducción con todos los videos sobre carro automático que yo he hecho, entonces está súper bueno para que lo miren y pues se instruyan y mejoren su rendimiento a la hora de conducir carro automático, si les gusta pues suscríbanse sin ningún compromiso a mi canal también he hecho videos sobre carro manual pues bueno entonces vamos a ir a 30 km por hora y vamos a bajar acá listo, vamos a ver a cuánta velocidad logramos llegar después al final de la bajada vamos a 30 y suave a ver, aquí soltamos el freno, a ver, listo ahí ya, se empezó a ir tenemos en este momento el botón de overdrive desactivado vamos a ver, hasta que se acabe la bajada vamos a darle a ver uy ojalá el taxi no nos va a hacer estorbo 71, 72 km por hora llegó el carro en drive y obviamente con botón de overdrive apagado, desactivado o sea no marca nada en la pantalla pues ahora vamos a hundir el botón a ver si realmente si baja la velocidad o no la baja a ver si en efecto si logra hacer un pequeño freno de caja y motor el carro o si no lo hace bueno vamos a ir a 30 km y en la señal amarilla nuevamente soltamos el freno y lo dejamos caer, listo aquí sí, yo sé, vamos un poquito más rápido a ver, listo, vamos para los 30, vamos para los 30, vamos para los 30 ahí estamos listo en 30, listo, overdrive, oh cae, a caer ahí, a ver se fue, vamos a ver 50, yo no veo mejoría 60 67 km por hora, o sea, mejoró 4 km por hora de 72 pasamos a 67, la verdad es un freno de motor casi nulo y es más, pudimos haber bajado esos 3, 4 km por hora porque había viento en contra o sea, pudo haber sido ya por otra, porque por 4 km por hora de diferencia no, no se marca nada, pudo haber sido que cogimos alguna imperfección y eso nos restó velocidad como en un momento saltamos entonces, eh, la verdad creo que es espere, espere porque en edición nos dimos cuenta que en una soltamos el freno a 34 km por hora y en la otra a 30, ahí están los 4 km por hora de diferencia bueno, ¿cómo les quedó el ojo, señoras y señores? ah, yo esperaba con la función overdrive que pasara lo mismo que pasa, digamos, que uno le mete 2 que uno le mete 2, digamos, en esa misma bajada hubiéramos nomás alcanzado unos 55 y en 1 si hubiéramos alcanzado por ahí o en 1 o en L, pues, 1 y L es lo mismo hubiéramos alcanzado, no sé 30, 25, eso no llega a nada eso sí es cero freno entonces, bueno, con todo el amor del mundo espero hayan aprendido esta nueva función los que creían y juraban que con el overdrive el carro se frenaba bajando miren que no entonces, para que aprendan y lo hagan mejor con el 2 o el 1 o, pues, si su carro es secuencial le bajen con las paleticas o con la barra los cambios un poco para que se sostenga mejor el carro y nada y, pues, para los que leyeron los comentarios de los que se creían los expertos pues, también informarles a ustedes que, miren, que eso es un mito, es una mentira ¿listo? entonces, ¿cómo bajar el carro? ¿cómo detener el carro en una bajada? bueno, ¿cómo ayudarlo a frenar un poquito con la caja? miren este video que les voy a dejar aquí en un recuadrito les voy a dejar un corto de cómo hacerlo se hace en los cambios 2 o L1 L1, que es lo mismo o en el 2, dependiendo de la inclinación de la baja si es una bajada mediana en 2 si es una bajada ya muy pronunciada y muy delgadita o algo así en 1 ¿listo? si es una bajada muy delgadita y muy pronunciada digamos una calle de barrio esas lomas que quedan mejor en 1 o en L ¿listo? y si ya es una carretera un poquito ahí tan 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 para andar a 40 50 háganlo en 2 ¿listo? para los que quieran mis clases presenciales claro que sí me pueden buscar en mi Instagram como Vicentico Rayalpiso B3 es el único sitio donde damos información sobre las clases prácticas si no le respondo puede ser por dos motivos el primero en ese momento tengo las convocatorias cerradas porque yo desde cierro convocatorias tengo que grabar otras cosas estoy en otras campañas de influencer entonces pues la verdad o en otros proyectos entonces a veces no tengo tiempo de dictar las claves o la otra que no le respondo es porque digamos me está escribiendo mucha gente y pues no le alcanzo a ver su mensaje ¿listo? si eso pasa no se preocupe o si usted no vive en la ciudad de Bogotá no se preocupe les traigo mi curso en Patreon es un curso que es Patreon es una plataforma virtual donde subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender todo está súper bueno para que vayan y se metan y se inscriban nos vemos en un próximo video chao